del noticiero que se propuso una iniciativa de ley ahí en el Senado de la República con la finalidad de incrementar el tiempo que deberán trabajar los pilotos. En promedio, la ley actual dice que no deben trabajar más de noventa horas al mes, sin embargo, las líneas aéreas vuelan a sus pilotos hasta ciento ochenta días al mes, ¿no? Y les dan un tramo de descanso para que se recuperen puesto que la fatiga y los problemas de estrés pudieran ser una situación grave para la seguridad de las aeronaves. Hay que recordar que el pilotear una aeronave no sólo representa el tener el conocimiento y las capacidades de los nuevos sistemas que tienen estos aparatos. Antes una aeronave llevaba máximo ciento veinte personas. En la actualidad encontramos aeronaves que tienen capacidad para seiscientos ochenta ochocientas personas. Estas son vidas que se están llevando responsabilidad de las tripulaciones que vuelan estas aeronaves. ¿Cuál es la pretensión en en el movimiento, en estos cambios que se pretenden hacer en la legislación? Apoyar a los dueños de las aerolíneas sacrificando a los pilotos o darle certeza a los pilotos y seguridad laboral. Ya tenemos en la línea a la licenciada en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero le voy a decir senadora de la república por el estado de Nuevo León y presidenta de la comisión de gobernación en el senado de la república, la licenciada María Cristina Díaz Salazar, a quien agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Senadora, muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, te escuchaba con mucha atención y déjame decirte que lo que busca las iniciativas que presenté en materia de aviación es hacer México un sector de la aviación comercial mucho más competitivo y lo que es urgente es llevar a México a los estándares internacionales con los que otros aerolíneas en otros lugares del mundo y en la región, me refiero a América Latina, están trabajando. El límite mensual del tiempo efectivo del vuelo y del tiempo total de servicio que pueden prestar los pilotos y tripulación de aeronaves comerciales, nuestra legislación lo está marcando 90 horas de vuelo y esto solía ser anteriormente un estándar internacional de hace varios años. Actualmente en la práctica internacional habla de cien horas, ¿por qué se busca adaptar nuestra legislación a estos estándares internacionales? Pues para poder estar en condiciones iguales de competencia internacional y los límites de horas están correspondiendo a los niveles de fatiga que pueden alcanzar pilotos y tripulación, ya que como todos sabemos y tú lo has subrayado de manera importante, la aviación es una actividad que puede ser mucha presión sobre el cuerpo humano. Hoy en día este estándar internacional es más alto de 90 a 100 porque las aeronaves son mucho más sofisticadas y automatizadas que las del pasado, lo que hoy reduce el factor de fatiga y que pretende además que con nuestra propuesta se establezca en México un sistema adecuado de medición de riesgos que esté asociados a la fatiga. Y este sistema de medición de riesgos también está pegado a estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil de Naciones Unidas, la OASI, o la asociación, o bien también lo señala la Asociación Internacional de INADIATA. Estas son pues dos prestigiosas organizaciones a nivel internacional que están buscando que se establezcan también los sistemas de medición de riesgos asociados a la fatiga. Lo que nosotros buscamos es modificar la legislación mexicana para facilitar el uso óptimo de nuestra aviación comercial y poder nosotros estar compitiendo. Pero esta no es la única iniciativa que presentamos. Por un lado, déjame decirte que también en el contrato laboral que nosotros revisamos para la tripulación, pilotos, tienen mil horas de vuelo anual. Realmente no se llegan a ocupar. Cuando más horas ellos ocupan es en los días que son de pues de alta rentabilidad, es cuando son los periodos de vacaciones, que aumenta pues el número de pasajeros y de vuelos, es cuando ellos ocupan más de las horas que traen en su contrato. Lo que nosotros buscamos es no sobrepasar el contrato laboral que ellos ya tienen. Por otro lado, estamos también buscando que se genere en nuestra legislación una figura que es muy importante, que es la de coordinador independiente. Esta figura de coordinador independiente ya se está aplicando también en otros lugares del mundo donde están saturados los aeropuertos o en nuestra región, como es el caso de Panamá o de Bogotá. Bueno, y hasta Cuba tiene esta figura de coordinador independiente. Nosotros pues tenemos una saturación importante en nuestro actual aeropuerto de la Ciudad de México y sabemos que es el origen y el destino del 66% de los pasajeros del país. Esta figura lo que pretende es que al incorporar la figura de coordinador independiente en la ley de aeropuertos sería la instancia encargada de realizar la asignación de horarios de aterrizaje y despegue y supervisar su correcto uso. Esto es lo que la gente en aviación conoce como slot. Y esta figura de coordinador independiente, pues como te mencionaba, lo usa los principales aeropuertos del mundo y con ello es eficientar el proceso evitando los potenciales conflictos de interés que hay entre los operadores aeropuertuarios y las aerolíneas. Actualmente hay diversos modelos. Hay quienes son completamente autónomos en su gestión, como en recursos, como es el caso de los aeropuertos en Europa. Pero hay modelos intermedios que se usan en países de la región como Colombia o Panamá y que dependen únicamente de la autoridad federal. Nosotros estamos proponiendo utilizar este modelo que hay ya en nuestra región y que sea el coordinador independiente nombrado directamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que es ser responsable de armonizar el proceso de asignación de horarios de aterrizaje y despegue en el aeropuerto y que se logre una mejor coordinación entre las aerolíneas, los aeropuertos y que todo eso sea para beneficio del pasajero. Para ello también se pretende tener prácticas transparentes y competitivas. Lo que también se busca es poner una plataforma electrónica donde toda la información relativa a la asignación, al uso, a la transferencia e intercambio de horarios, porque ellos en el aeropuerto pueden estar transfiriendo o intercambiando horarios, sea pública mediante esta plataforma electrónica y el coordinador independiente esté presentando sus reportes periódicos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Hoy, pues, lo que nosotros necesitamos es ser un sector mucho más atractivo y sobre todo porque en el Senado, como ustedes conocen, se aprobó la ampliación del techo de inversión extranjera en la aviación comercial. Está la minuta, diputados, ahí está pendiente, pero tú bien sabes que esta medida sube el límite actual del 25% de inversión extranjera hasta 49. Ahí vimos que inmediatamente, por ejemplo, Delta en Aeroméxico ya está invirtiendo. Si nosotros con algunos cambios a las leyes, las modernizamos y las ponemos a nivel de estándares internacionales, estaríamos siendo mucho más competitivos por muchas razones. La ubicación geográfica que tiene nuestro país en la región, si hablamos del continente americano, si hablamos de la ubicación que tenemos mediante los dos océanos, nos hace ser tan competitivos como puede ser Panamá, por citar un ejemplo. Claro. Senadora, la Dirección General de Aeronáutica Civil en México se ha constituido en un nido de corrupción para todos aquellos pilotos que tienen que revalidar horas de vuelo o ir a presentar exámenes o hacer exámenes médicos, les cuesta un triunfo hacer esto cada año, se tiene que realizar. Estos cambios que se están proponiendo no irían en afectación de los pilotos. En México hay que tomar en consideración que la mayoría de los pilotos que salen de las escuelas de aviación no consiguen trabajo, más del 60 por ciento se queda sin trabajo. El aumentar las horas que pueda volar una tripulación no es beneficiar a las líneas aéreas y perjudicar a todos los pilotos que se han quedado sin trabajo. No, porque lo que yo te mencionaba que en el contrato laboral de la empresa con los pilotos establecen mil horas de vuelo anual. Sí, que son menos de 80 horas al mes. Las utilizan cuando es temporada alta. Sí. Y no llegan a alcanzar las mil horas y para ello nosotros estamos marcando un estándar que ya es internacional. Como también muchos de nuestros pilotos mexicanos han encontrado oportunidades con un salario mucho mejor en aerolíneas de Asia o del Medio Oriente. Están trabajando ahí igualmente. Y no sería mejor, senadora. Que los nuestros. Claro. Y bueno. Sí, pero pero senadora. Permíteme que te interrumpa un poco. No sería mejor crear condiciones de trabajo en México porque capacitamos a los pilotos aquí en México le cuesta a la sociedad mexicana, al piloto que paga la carrera, que no es barata, una carrera de piloto aviador comercial con doscientas horas de vuelo al terminar la la carrera le representa más de tres millones de pesos de costo como para que se la regalemos a otras naciones que se vayan a trabajar fuera de México. No sería mejor crear las condiciones en México para que haya oportunidades. la carrera de piloto y sabemos que tienen que ser un gasto importante, pero precisamente por lo que tú dices, necesitamos traer, atraer más inversión extranjera y crecer, crecer, no solamente para que haya mayor crecimiento del sector de aviación comercial, no podemos estar atados a estándares del pasado. Tenemos que adecuarlos a las medidas internacionales que hoy se están ocupando en las aerolíneas y que al ver que nuestras leyes siguen siendo pues del pasado no nos hace tan atractivos. Vas a ver cómo se va a abrir esto cuando empecemos nosotros a competir con estándares internacionales. De hecho, nosotros estamos buscando eliminar también de la ley que solamente en el caso, y así lo señala actualmente, sea mexicano por nacimiento, un piloto, cuando muchos tienen ya la doble nacionalidad, y cuando nosotros estamos hablando de pro derechos humanos, estamos defendiendo a nuestros con nacionales para que sean reconocidos la doble nacionalidad, pues aquí le estamos restando a aquel que por alguna razón ya sea de padres mexicanos y nación en extranjero, no puede ser piloto, o a aquel que sus padres siendo extranjeros y nación en nuestro territorio y es mexicano y tiene doble nacionalidad, tampoco lo puede hacer. En cambio, nuestros pilotos, precisamente tú lo has dicho, están siendo contratados en otros países del mundo con ventajas salariales mucho mejores, y bueno, la verdad, nosotros tenemos que cambiar nuestros leyes, yo lo que estoy proponiendo son tres cambios que no significan hacer un cambio total, sino es abrir la oportunidad para mayores inversiones. Bien, pues le vamos a dar seguimiento al tema, si nos los permites, senadora María Cristina Díaz Salazar, hemos platicado con el sindicato de pilotos aviadores, mañana los vamos a tener aquí, así como los de sobrecargos, que están aterrados con esto que dicen ellos, es una situación que va a poner en riesgo a las tripulaciones. Vamos a platicar con ellos y si nos los permites, la próxima semana veríamos cómo va avanzando este tema, para darle seguimiento, si nos permite, senadora. A ver, pero que ellos revisen también los estándares internacionales de otros países y lo que estamos buscando es adecuar cosas. En no tener, por ejemplo, tampoco nosotros la figura de coordinador independiente, pues nos está haciendo no ser transparentes ni en los despegues ni en los aterrizajes, lo que estamos buscando es abrir la oportunidad para que haya mayor inversión y poder modernizar nuestro sector de aviación comercial y ser competitivos en la región. Ellos deben de ver qué sucede en Panamá, qué está sucediendo en Colombia, qué está sucediendo en Perú, y hay una gran apertura, por eso ellos están compitiendo con mucho mayor fuerza que México, y México sigue prezagado. Claro. Fíjate que estaba revisando la legislación, algo que me encontré, es que en México venían de Colombia, de Brasil, de prácticamente toda Sudamérica, inclusive Estados Unidos, a estudiar la carrera de piloto aviador. México era uno de los mejores países en esta capacitación técnica, ¿no? En la actualidad, los pilotos que vienen del extranjero no pueden estudiar la carrera de piloto aviador en México porque sólo está permitido a los nacionales, y como comentabas hace un momento, efectivamente un comandante de aeronave sólo puede ser mexicano, dado que una aeronave es extensión del territorio nacional. ¿Cómo compaginar esto y cómo hacer para que vuelvan esos estudiantes a México? Porque México tiene muy buena capacitación en cuanto aviación. Tú lo estás diciendo, mexicano por nacimiento, es como lo señala el ordenamiento jurídico de la ley. Sí. Nosotros lo que estamos suponiendo es eliminar por nacimiento y dejarle solamente mexicano. A pesar de que la aeronave sea una extensión del territorio nacional, que podría estar en manos, por ejemplo, de un Donald Trump. A ver, ojo, ojo, es solamente mexicano. Nosotros estamos luchando en Estados Unidos porque se reconozca la doble nacionalidad de nuestros compatriotas. Y nosotros aquí estamos eliminando a las personas que viven en nuestro territorio y que nacieron a lo mejor en México, pero son de padres extranjeros. Bien, entonces tendría la doble nacionalidad con que tengan la nacionalidad mexicana, con esto basta como para que puedan obtener la licencia de piloto. ¿Es así como lo debo entender? Estamos pro derechos humanos, yo creo que sería lo más justo. Claro. Pues, senadora, te agradezco muchísimo que nos pongas en contexto, nos diste un panorama diferente al que nos han presentado los de ASPA y los de ASA, que son el sindicato de pilotos aviadores y el sindicato de sobrecargos, y ya nuestra audiencia tiene información suficiente como para ir contrastando, y estaremos analizando los beneficios que presente esta nueva legislación, si nos los permites. Claro que sí, estoy a tus órdenes, gracias. Muchísimas gracias, es la licenciada María Cristina Díaz Salazar, ella es senadora del Partido Revolucionario Institucional, allá en el Senado de la República. Vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas. El precio del peso mexicano se depreció debido a la cercanía.